Para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados. James Fowler. Si fuéramos conscientes de que nuestras acciones y actitudes influyen a miles de personas cada día, sin duda nos detendríamos más antes de tomar una decisión o de adoptar un comportamiento. El especialista en redes sociales James Fowler nos descubre esta semana en redes el poder del superorganismo formado por todos los seres humanos del planeta, conectados mucho más profundamente de lo que creíamos hasta ahora. Estamos en la Universidad de California en San Diego, aunque en realidad está en el distrito de La Joya. Hemos venido para hablar de redes sociales con el profesor James Fowler. Redes sociales que, como verán, nos va a demostrar, si no lo sabíamos, que no estamos solos, ni muchísimo menos. ¿Estás en busca de pareja? Olvídate de las discotecas y cuenta con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Aproximadamente el 68% de la gente conoció a su media naranja después de haber sido presentado por un intermediario que ambos conocían. Solo el 23% de la gente conoció a su pareja sin la intermediación de nadie. ¿Tienes miedo de que un desconocido te mate en la calle? Relájate, pero presta atención a la gente que conoces. El 75% de los homicidios que suceden en los Estados Unidos se cometieron entre personas que se conocían previamente y a menudo que tenían una relación muy cercana. ¿Has tenido un sobrino recientemente? Pues prepárate para la paternidad o maternidad, porque tienes un 15% más de probabilidad de tener un bebé que el promedio de la gente si tu hermano ha tenido un hijo en los últimos dos años. Si eres hombre y quieres vivir más años, casarte te dará mejores resultados que la mayoría de los tratamientos farmacéuticos. El promedio de vida de los hombres casados es de 7 años más que el de los solteros. En el caso de las mujeres, el incremento es de solo dos años. Los alimentos con calorías altas y la vida sedentaria nos hacen engordar. Y los amigos gordos también. El riesgo de ser obeso se triplica cuando una persona tiene un amigo que también se torna obeso. Todos sabemos nombrar rápidamente quiénes son nuestros amigos. Con menos facilidad podemos recordar quiénes son los amigos de nuestros amigos. Pero nos es imposible decir quiénes son los amigos de los amigos de nuestros amigos. Y sin embargo, todos ellos influyen en nosotros y nosotros influimos en ellos. Entre dos personas cualesquiera de las casi 7.000 millones que habitan el planeta, existen como máximo 6 grados de separación. Esto significa que entre A y B se puede trazar una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios. A fin de cuentas, que el mundo es un pañuelo, siempre lo hemos sabido. Lo que no sabíamos es que el contagio entre las personas de cosas buenas y malas como el tabaquismo, el altruismo, la obesidad, la felicidad, la depresión o el alcoholismo, se transmiten por las redes sociales hasta 3 grados de influencia. En promedio, estamos conectados por 3 grados de separación con 8.000 personas, la gran mayoría de las cuales no conocemos, pero que influyen en nuestras vidas drásticamente. Por primera vez en la historia, científicos como James Fowler disponen de datos suficientes para tener la visión general del funcionamiento de las redes sociales. Muchas personas, al saber que las redes sociales condicionan tanto nuestras vidas, creen que están condenadas a repetir los patrones que circulan por la sociedad. Pero el enfoque puede ser totalmente distinto. Al ser consciente del poder de las redes sociales, puedes convertirte en el motor del cambio potencial para muchísimas personas, personas, gente que seguramente ni siquiera conocerás. Los científicos como Fowler descubrieron que los hábitos y los estados emocionales se transmiten por las redes sociales como si fueran virus contagiosos. Por ejemplo, en esta animación, se puede ver que los habitantes de Framingham no engordaban de manera azarosa, sino en pequeños grupos de gente conectada entre sí. El efecto de contagio a través de la red social era muy fuerte. Cuando un habitante de Framingham se volvía obeso, sus amigos más próximos tenían un 57% más de probabilidades de sufrir también obesidad. Pero lo más sorprendente de la transmisión es que el contagio no se limitaba a los amigos, a un grado de separación, sino a los amigos de los amigos, a dos grados de separación y a los amigos de los amigos de los amigos, a tres grados de separación. El contagio incluso se transmitía saltando eslabones. A pesar de que algunos amigos no engordaban, sí lo hacían algunas personas a dos y tres grados de separación. Por ejemplo, si bien Juan no conoce a Pedro, el hecho de que Juan haya engordado aumenta las probabilidades de que Pedro engorde en un 10%. Otra conclusión del estudio de Framingham es que la gente más feliz no es aquella que tiene pocas pero profundas amistades, sino aquellas que tienen más cantidad de amigos, aunque sean más superficiales. Gracias a las llamadas neuronas espejo, tenemos la habilidad de incorporar estados emocionales por el mero hecho de ver que otras personas manifiestan esas emociones. Si vemos con frecuencia a otra gente que sonríe, tenemos tendencia a sentirnos felices nosotros también. Obviamente, también podemos contagiarnos de las emociones negativas de la gente infeliz. Pero el resultado de contar con más relaciones en nuestra red social suele ser siempre positivo para nuestra felicidad. Y el motivo de ello es que la felicidad es más contagiosa que la tristeza. Según los análisis estadísticos de Fowler y Christakis, cada amigo feliz incrementa nuestras probabilidades de alegrarnos en un 9%, mientras que cada amigo infeliz solo incrementa nuestra tristeza en un 7%. Siguiendo esta lógica matemática, cuanto más amigos uno tenga, mayores serán las probabilidades de estar feliz. Las redes sociales digitales como Facebook suponen una revolución en la manera en que las personas nos conectamos. Sin embargo, Facebook tiene algo en común con las aldeas del paleolítico. Robin Dunbar, antropólogo de la Universidad de Oxford, invitado de redes el próximo mes, descubrió que cuanto más grande es el neocórtex cerebral en los primates, más complejas son sus relaciones sociales y más cantidad de miembros hay en su grupo social. Es el llamado número de Dunbar, que en el caso de los humanos es de 150. La cantidad de miembros en clanes de sociedades cazadoras-recolectoras, el número de habitantes de las aldeas del paleolítico e incluso la cantidad de soldados dentro de una compañía militar es siempre un promedio de 150. Y los usuarios de Facebook tienen, en promedio, 130 personas registradas en su lista de amigos. Una cifra cercana al número de Dunbar. A pesar de su parecido con las aldeas del paleolítico, las redes sociales digitales como Facebook no dejan de ser un fenómeno novedoso. Con sus 500 millones de usuarios, si Facebook fuese un país, sería el tercero más poblado de la Tierra. Las líneas luminosas de esta imagen representan un verdadero mapa de las amistades de Facebook. Aquí no hay costas, ni fronteras políticas, sino relaciones de amistad en la red social de Facebook. Actualmente, las redes sociales online exigen que proporcionemos manualmente información explícita acerca de nuestras conexiones con los demás y sobre nuestras actividades diarias. A medida que avancen las redes sociales online, la información se recopilará y analizará automáticamente a partir de la frecuencia de intercambio de mails con distintas personas, de nuestras compras online, de nuestras preferencias musicales, de nuestras webs favoritas y de los lugares más visitados señalados por dispositivos GPS. De hecho, los departamentos de marketing ya están pensando cómo aprovechar estas tecnologías, ya que pueden ayudar a predecir qué servicios y productos las personas compraremos. La información ya está en el ciberespacio. Solo hay que saber cómo aprovecharla.